bienvenidos al canal chicos ha llegado el día les presento mi código de creador que tienen que hacer van a la parte de apoyar un creador ponen tincho juegos y llegate tincho juegos y llegate y automáticamente me apoyan si lo que tienen que hacer es ir a twitter arroba el tincho juegos me mandan una captura y yo lo saco en el próximo vídeo cuando ustedes se compren la skin bienvenidos al canal chicos hoy estamos con fortnite nada más y nada menos que con la actualización 9.40 hoy en esta actualización de fortnite nos va a traer lo siguiente lo que estamos viendo en pantalla antes que nada agradecer a noxodestroyer por el fortnite que acá tenemos en pantalla y también al final de todo les vamos a mostrar lo que estamos viendo ahora que es la nueva arma que es ataque y misil aéreo miren esto es una locura gente muchas gracias por ver vídeos un vídeo cortito de unos dos minutos así que les agradecería dejar un like suscribirse y compartir mañana tenemos una partidaza con así que nada gente chau chau la chuchad sí yo